Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Gente Sin Límites Podcast by Josef Arram, el episodio número 16, que en esta ocasión pues estoy grabando para las plataformas de podcast, emitiendo en directo para Instagram y grabando para YouTube. O sea que estoy haciendo lo máximo posible para que os podáis difundir, que se pueda difundir este podcast que afortunadamente está recibiendo pues muchas valoraciones positivas, más de 204, así que si lo escucháis por Spotify, pues por favor, si ponéis cinco estrellas en la valoración, pues os lo agradeceré y ayudaréis a que este podcast se vaya posicionando. En el día de hoy os voy a hablar después de unos capítulos donde ha habido reflexiones, donde hemos hablado con Anita, esa niña tan increíble del proyecto PeroQuéBonitaEres.joyas. O hablamos también con Zulaika sobre cómo Cap, Kundalini Activation Process, ha ido evolucionando en mi vida. Y lo que queda, porque hoy además me cogeis en un día que, madre mía, ¡ay! ¡Qué altibajos emocionales a veces, eh! ¡Madre mía! Arriba, abajo, arriba, abajo. Esto es una montaña rusa, montaña rusa de emociones. Pues hoy vamos a hablar de, o voy a hablar, realmente voy a reflexionar sobre unas frases, ¿no? Una propuesta que recibí el otro día, anónima, sobre 10 cosas por las que nunca deberías disculpar, ¿no? 10 cosas por las que nunca deberíamos disculparnos en nuestra vida. Y algunas de ellas, la verdad, es que son de sentido común, ¿no? Pero sí que a veces parece que tengamos que pedir perdón por cosas básicas, ¿no? Por elementos muy simples, ¿no? De nuestro día a día, ¿no? El primer, la primera cosa por la que nunca deberías disculparte es por necesitar tiempo a solas. ¿Tenéis tiempo a solas? ¿Necesitáis tiempo a solas? ¿Disfrutáis de tiempo a solas? ¿Permitís que vuestra compañera, compañero tenga tiempo a solas? ¿Os permitís, nos permitimos tener tiempo a solas? Pues es necesario. La verdad que personalmente, y hablo sobre mis necesidades, sí que siento que es importante, de hecho, pues en unos días, pues haré un viaje de dos semanas, por primera vez solo. O sea, nunca había viajado solo. Siempre, lógicamente, había ido a carreras, competiciones, cientos de viajes por trabajo, pero nunca me había permitido el tener un espacio para mí. Creo que hasta a mis alumnos de bolsa, ya que veo a algunos en directo, les voy a decir que me voy a tomar vacaciones de las sesiones de seguimiento. Creo que me las darán. Así que nunca deberíamos disculparnos, nunca deberías disculparte por necesitar tiempo a solas. Segundo punto, nunca deberías disculparte por decir lo que piensas. Cuesta, ¿no? A veces soltar lo que pensamos, a mí me cuesta un montón, porque a veces pienso que van a salir ahí los fuegos artificiales de mi boca. Pero sí es cierto, y me lo recordaba su laica, que a veces el retener y retener y retener las cosas, pues nos va generando, nos va creando corazas, nos va generando esas resistencias. Y sí que decir lo que se piensa, que muchas veces es duro, es terrorífico. Pues creo que es más necesario de lo que hacemos. No sé, vosotros qué pensáis, ¿no? Vosotros decís lo que pensáis. ¿En qué porcentaje decís lo que pensáis? Os pregunto a las personas que estáis viendo por el directo de Instagram o en el vídeo YouTube. ¿Qué porcentaje de las cosas que pensáis decís? ¿No? Decimos a nuestra familia, pareja, amigos. ¡Guau! Sería una buena encuesta. La tercera cosa por la que nunca deberías disculparte es la de pedir ayuda. Pedir... Sí, a veces queremos ser siempre los fuertes, ¿no? Queremos ser los que sostenemos todo, ¿no? Queremos ser aquellas personas que queremos ser los valientes, ¿no? Que no queremos que nuestro entorno nos vea debilidad, ¿no? Porque consideramos que hemos de dar ejemplo, ¿no? Pero a veces es difícil, ¿no? Es sostener, ¿no? Es difícil sostener toda la presión, toda la responsabilidad, ¿no? Pedir ayuda. ¿Pides ayuda? ¿Te atreves a pedir ayuda cuando la necesitas? ¿Te sientes con confianza de pedir esa ayuda? ¿Te sientes con... Sí, la humildad, ¿no? A veces es la humildad de pedir ayuda. El cuarto punto por la que nunca... La cuarta cosa, madre mía, me gustó. La cuarta cosa por la que nunca deberías disculparte es la de tomarte tu tiempo para responder un mensaje, ¿no? Ya creo que lo hemos hablado en este podcast. La inmediatez, la sociedad y la necesidad de la inmediatez. El aquí y ahora, el ya, no. Pues no, no. Acostumbrar, ¿no? También a vuestro entorno, a que... A que no todo al ser ya... La tecnología está muy bien, pero no nos puede esclavizar a ella. No podemos ser esclavos de la respuesta inmediata, ¿no? Porque es que si no, es una auténtica locura, ¿no? La necesidad de siempre... Ya, ya, ya. No puede ser. No puede ser. Si es urgente, llámame. Si no me llamas, entiendo que puedes esperar. La quinta cosa por la que nunca deberías disculparte son por los errores del pasado. Al final, es complicado este punto, ¿no? Este ha creado... Debate en el post de Instagram del otro día. Pero sí que, al final, los errores no pueden ser una condena perpetua, ¿no? Al final, ya hemos hablado de los errores, de la importancia de aceptar los errores. Hemos hablado de que hay que aceptarlos y que hemos de tener la humildad para aceptar esos errores, esas equivocaciones. No podemos vivir años, décadas, esclavizados por ese error, ¿no? Pienso que, después de haberlo aceptado, después de haber pedido disculpas y procedían, ya no hemos de disculparnos más. Ya hemos de tirar adelante. Ya hemos de sentirnos bien íntegros, ¿no? Sentirnos con la cabeza bien alta. La sexta cosa por la que nunca deberías disculparte es por decir, ¿no? No. No, siempre sí, ¿no? No hay que ser sumiso de las decisiones de los demás, ¿no? No hay que ser un esclavo de siempre estar al servicio de los demás. No, hay que saber decir no. No, no, no me apetece, no me apetece y hay que aceptarlo, ¿no? Nos lo han de aceptar y si no nos lo aceptan, pues quizá nos están dando pistas de que quizá no nos interesa esa persona. Entonces, no nos disculpemos por decirlo. La séptima, y creo que esto alegra a unos y desestabiliza a otros, ¿no? Séptima cosa por la que nunca deberías disculparte, tener la casa desordenada. ¿Qué? ¿Sois de los desordenados o sois de los ordenados? Porque al final es una manera de decir que la vida con relax, ¿sabes? O sea, no hace falta que esté todo impecable. Aquí ya las personas súper ordenadas ahora se están moviendo, ¿no? Se están rascando la cabeza y diciendo, oh, Dios mío, ¿qué está diciendo este tipo? Pues, pues, hombre, no pasa nada. Un poco de flow, un poco de flexibilidad, un poco de, sí, de estar tranquilo, oye. La casa sin barrer. La octava cosa, la octava cosa por la que nunca deberías disculparte, decir la verdad. A veces esa que va un poco anexa a la dos, ¿no? De decir lo que piensas, decir la verdad, decir las cosas que tú sientes, ¿no? Y que realmente, pues a veces son dolorosas. Pero pienso que realmente, diciendo la verdad, a algunas personas les estás haciendo mucho bien. Aunque el dolor a corto plazo no sea complaciente, ¿no? Pero sí que pienso que es absolutamente necesario. Novena cosa por la que nunca deberías disculparte es porque te vaya bien la vida. Y creo que es muy bonito que en vuestro entorno, si os va bien la vida, lo digáis. Al final creo mucho en la figura de los micro líderes, de los círculos, ¿no? Donde hay personas que tienen esa influencia sobre 10, 20, 30 personas, ¿no? Y que con su ejemplo, pues motivan, animan a los demás a desarrollar las tareas, ¿no? Y creo que es muy bonito cuando alguien dice, ostras, me va bien. Es muy agradable de escuchar, ¿no? Para mí personalmente es muy agradable escuchar cuando alguien dice, me va bien las cosas. De, wow, qué bien, por fin, alguien lo acepta. Alguien acepta que no es arrogancia, que es reconocimiento a sí mismo, ¿no? Hay que aceptárselo, hay que premiarse a uno mismo. Y si va bien, pues aceptárselo y valorárselo. Y la décima cosa por la que nunca deberías disculparte, es decir, cómo realmente te sientes, ¿no? Cómo te sientes, te sientes bien, decirlo. Y si te sientes mal, decirlo también, ¿no? No siempre vamos a estar bien, no siempre los demás van a ver en nosotros positividad. O sea, al final nos hemos de expresar tal y como estamos, sin pena, sin problemas, ¿no? Y ayer también colgaba cinco cosas que realmente te ayudarán a estar mejor en la vida. Es que es fuerte, pero ya sé que a algunas os cuesta, os va a costar, ¿no? Pero hace años el doctor Stevie me hizo un estudio del sueño y me dijo, para descansar de verdad has de dormir con tapones y en oscuridad. Porque aunque penséis que no hay ruido, donde vivís siempre hay un ruido. Y esas son las dos cosas que os recomiendo para tener un óptimo descanso. Tapones, y sé que al principio cuesta, se nos cae, escucharéis a veces vuestro látido del corazón. Intentadlo. Y la mayor oscuridad posible, para que no haya una distorsión de vuestro sueño. La tercera cosa que os ayudará en vuestro día a día es la de dormir. Invertir tiempo en descansar, es el mejor recuperador. Había una corredora que era record band de maratón, Paula Rackfly, se llamaba. Seguro que le he hecho mal el apellido, pero era algo así. Y a ella le decían, Paula, ¿cuál es tu secreto así de entrenamiento pasivo para ser record band de maratón? Y Paula dijo, agua fría cada día en las piernas para recuperar la musculatura y dormir de 12 a 14 horas. Hombre, no dormiremos de 12 a 14 horas porque creo que poca gente que escucha esto tenemos 12 a 14 horas al día. Pero sí que 7, 8, 9 horas al día es importante dormirlas. El cuarto aspecto es importante también, el agradecer. Realmente agradecer tremendamente lo que tenemos. O sea, estar, parar y decir, joder, te levantas, estoy vivo, estoy sano, no tengo una enfermedad, mi entorno está bien. O sea, el agradecer, el ser agradecido en la vida, ¿no? Es un ejercicio de empezar. Para mí lo estoy desarrollando disciplinadamente ahora en las últimas semanas y es que... ¿no? Considerar que todo lo que hacemos es normal, ¿no? Es agradecido por lo que está pasando. Y a mí una cosa que me funciona muy bien es la de cenar muy poco. La de irme con el estómago lo más vacío posible para, una vez más, que el descanso sea óptimo y que el descanso sea de gran calidad. Y con estas cinco variables muy sencillas y muy centradas en el descanso, pues estoy convencido de que vais a ser mejor persona. Así que si lo probáis, me lo decís y siempre es bueno que si va bien, pues lo compartamos. Así que nada, muchas gracias a todos por estar aquí presentes en este episodio 16 de Gente Sin Límites, podcast by Joseph Abraham, donde se puede escuchar en todas las plataformas. Y si lo queréis ver, pues también está colgado en Instagram, con imagen o en YouTube. Así que si os pasáis por Spotify y os apetece y lo sentís y votáis el podcast, os lo agradeceré mucho. Un saludo a todos. Hasta pronto.